Música Hola amigos, como están? Mi nombre es Ricardo Albornoz y acá me encuentro nuevamente para hacer otra video reacción y esta vez se va a tratar de esta princesa Yahaira Plasencia y esto me lo pidió Nayeli Picón así que un abrazo para vos amiga, gracias por siempre estar comentando por participar bastante en este canal, te agradezco de corazón y para César Mora también, un abrazo grande hermano muchas gracias por la recomendación y se trata de este tema nuevito, nuevito, recién sacado del horno bien bien calentito todavía, como cual pastel que sacas del horno y lo pones en la ventana a enfriar un poco bueno, así tal cual estamos para reaccionar a cobarde señoras y señores así que bueno, sin más que decir vamos a ver de qué se trata vamos a darle play sin más que hablar así que play te he sacado de mi vida oh, una princesa y comentas por ahí que fue mi culpa me pongo decidido a olvidarte porque no quiero que mi corazón sufra te entregué todos mis besos, mi cuerpo no supiste apreciar lo que te daba el engaño pisoteado, el sentimiento ya yo cerré las puertas de mi alma como me gusta la salsa y para mí tú eres un cobarde que bien, que bueno que está el tener yo cuando puse descargar este video para poder hacer la reacción ya grababa cerca de 500 mil y estas mil vistas ya que quieras yo tener algo así esta es hermosa malito baby, no, no no soy un senal izquierda nunca creí en tu promesa y se fue todo ese amor que te tenía a la basura yo lo boté baby, que yo te quiero lejos no quiero verte el resto de mi vida para mí no se murió ya sale mi herida malito baby, que yo te quiero lejos que maten que el infierno y no me sigas para mí no se murió ya sale mi herida hoy para mí tú eres un cobarde es de mi vida de mi vida a borrarte nunca quise ser tratón de segunda mesa recibe tu condena cobarde me encanta la casa y de mi mente arrancarte no bailes se acabó, se acabó no insistas que para mí no eres tan bien y de mi vida a borrarte no, 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 no no bailes tú que me decías que yo era tu mala de tus cobardías baby, no quiero nada no, 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 no no bailes pero como estaba, sí barrio no bailes la patrona excelente, excelente, excelente la verdad que me encantó aparte tiene una presencia una postura baila muy bien por supuesto que esto está organizado ya el video está todo bien bien armado pero este tendría que reaccionar a un a un vivo de ella así que si alguien quiere recomendarme algún tema en vivo de ella para reaccionar me dice y lo que estamos reaccionando porque me gustaría verla en vivo y escucharla también en vivo sin tantas modificaciones y tantas cosas organizadas tanto la voz ya editada masterizada como también el baile las coreografías bien organizadas como aparecen acá en el video que está todo como un reloj funciona todo en cambio en vivo ya es diferente y me gustaría verla a ver que que sucede amigos quédense ahí no toquen nada no se atrevan a tocar el botón de su tablet ni de su celular ni siquiera el mouse porque ahora viene otro tema otro pedido voy a hacer tres videos chicos solo por pedido de ustedes voy a hacer tres videos en esta reacción así que vamos con el siguiente Malusi dicen por ahí y esto me lo recomendaron Mario Colen un saludo grande para vos y Nayeli Picón también un saludo grande otra vez Nayeli gracias por participar tanto y este bueno vamos a ver de qué se trata ya me hicieron sudar el otro día con Malusi ustedes me quieren hacer reventar el corazón me quieren hacer morir qué quieren de mí con esta con esta clase de mujeres no saben que me va a explotar las venas vamos a ver vamos a ver chicos de qué se trata a ver dicen por ahí hermosa boca qué mujer este es el punto cuando yo ya comienzo a sudar tuve que sacarte tacharte de mi vida las cosas que hiciste no me las merecía aún estoy dolida pero lo importante ahora le jode es la vida ella en otra parte que está despechado es el lugar donde está ella es Perú o es otro país comenta alto atrás wow Cuando la tienes desnudas me tratas de censurar Pero en tu mente recorres mi figura De no gritar mi nombre procuras Papi entiendo tu amargura Te medicas pero sin mí no tienes cura Me llamas de madrugada una y otra vez Diz que se marcó solo que tú no sabes Todo por escuchar mi voz otra vez Por última vez Me llamas de madrugada Una y otra vez Diz que se marcó solo que tú no sabes Todo por escuchar mi voz otra vez Por última vez Dicen por ahí Que tratas de tirarte a mis amigas Que les preguntas por mí Que besas otra en su cara Pa' que me digan que Dicen por ahí Que cada noche es una mujer nueva Que en ellas me buscas a mí Y lo compartes en caso yo lo vea A nadie engañas con esas patrañas Sé que sigues buscando mi olor cuando estás en tu cama Sé que fuiste amenazado Un par de pan al primero que se me acerco Un problema contigo se gana Me bloqueas, al día me desbloqueas Buscando que te dé la atención que tú tanto deseas A la mala te juro que voy a hacer que tú veas La mierda que tira el mar Siempre te la devuelve la marea Como sea Yo no soy la excepción El tiempo no perdona Pero sí da la razón No, me escondría escuchando la letra Disculpe Es que cuando la letra te atrapa Te quedas Qué bonito Qué bonito Me llamas de madrugada una y otra vez Muy buena, ¿no? Muy buena para un trato La reacción anterior era de reggaetón Cantaba, creo Me llamas de madrugada una y otra vez Hermosa mujer, hermosa mujer Me gustó mucho el trap Está buenísimo No sabía que hacía trap Yo pensaba que hacía reggaetón Esas cosas O esto lo sacó como un tema extra Nada más La verdad que Que no sé No sé bien Cuál es el género Que ella Que ella Al que ella se dedica Ahí me ponen en los comentarios También me ayudan un poco Pasa que yo no quiero investigar mucho No quiero entrar Mucho en investigar Y nada de eso Si yo entro a investigar Yo voy a saber todo Y cuando ustedes me pidan reacciones Como que yo ya tengo Algo bien concreto y claro Entonces por eso Me gustaría que ustedes De a poco me van dando De a contagota Si no No tiene sentido Que yo haga una reacción Si yo ya me pongo a investigar Y ya sé todo En cambio con la ayuda de ustedes Y así vamos Este Me van ayudando Y yo voy Este Sabiendo un poco más Y no se muevan Porque viene otra reacción más Y esta vez se trata Esta vez de tres Y así voy a ir haciendo Para sacar en menos tiempo La mayor cantidad De recomendaciones Que me hacen Para que no se me No se estanquen tanto Y no tengan que esperar Tanto tiempo Para recibir Su reacción Así que bueno chicos Vamos a darle play Según me estuviera Me estuvo diciendo Este Franco Que es una balada Lo que me Cayó un poco Como sorpresa Porque Yo sabía que hacía salsa Salsa Pero No sabía que hacía balada Así que vamos a ver Esperen que Ahí está A darle play Princesa de mi alma Tú que estás lejos De tus amigos De tu tierra Y de tu hogar Y tienes pena Pena en el alma Porque no dejas De pensar Tú que esta noche No puedes Dejar de recordar Quiero que sepas Que aquí en mi mesa Para ti Tengo un lugar Por eso Y muchas cosas Más Ven a mi casa Esta Navidad Oh precioso Por eso Y muchas cosas Más Ven a mi casa Esta Navidad Que voz No, no Es como yo digo Es completísimo Es Es lo más Esta mujer Es lo más Tú que recuerdas Quizá Tu madre O a un hijo Que no está Muy bueno el tema También Quiero que sepas Quien de esta noche Él te acompañará No vaya solo Por estas calles Queriendote aturdir Ven con nosotros Y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso Hay muchas cosas Más Ven a mi casa Esta Navidad Por eso Hay muchas cosas Más Ven a mi casa Esta Navidad Que belleza Que mujer Ahora es momento De reencontrarnos Ven a mi casa Por favor Ahora ya es tiempo De que charlemos Pues nada se perdió Y en estos días Todo se olvida Y nada sucedió Por eso Hay muchas cosas Más Ven a mi casa Esta Navidad Ven a mi casa Esta Navidad Feliz Navidad Ay chicos Qué placer Escuchar a esa mujer Qué placer No sabía Que hacía balada Es precioso Es precioso Es algo impresionante La voz que tiene La actitud Es una belleza Completa 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 Muchas gracias Franco Por la recomendación La verdad que Me encantó Me llenó el alma Esta canción Más allá de lo que hace Salsa Que es espectacular A mí me encanta La salsa Esta canción Es muy suave Muy tierna Muy Para oírla No solo con los oídos Sino con el corazón También Así que La verdad que me encantó Me encantó Cada día Me enamoro más De esta mujer Muchísimas gracias A todos Por ver el video Espero que les haya gustado Y si les gustó Pongan un like Comenten Recomienden Si pueden compartir Me van a hacer un gran favor Así se vaya agrandando Un poco más Esta familia Gracias a toda la gente De Perú Por el apoyo Que me están dando Por toda la Buena onda Que me Me tiran A través de los comentarios Y bueno Si Dios quiere Nos estamos viendo En el próximo video Bye bye